Número 2 disfruten a ver estos paisajes que se ven está bonito está bonito siempre al bajo diario es como si está muy bien que el trabajo mientras tanto aquí de este video que están mirando escuchando gracias por ver nuestro video les pide que me inviten mis amigos para ver los videos suscríben suscríbense para tomar un más para poner más videos porque no se sustituyen ya está bajando el ánimo pero vamos así para adelante así que miren como están aquí en este lugar donde se ve como quemado porque se quemaron por allá y se quemaron los bomberos se practican para para apagar fuego ahí es un lugar donde se practican para los bomberos aquí aquí también a ver si se puede o se puede o ¡Gracias! 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 Bueno, amigas y amigos una vez más estamos aquí saludándoles un deseo saludarles espero que están bien donde estén muy buenos días o buenas tardes o buenas noches hay lugares de diferentes horarios así que les saludo así de esta manera así que en este día está muy fuerte el sol pero a la vez hay frío así que vamos a ir a seguir trabajando para ir a seguir trabajando para la familia el camino de la familia de América y así he de las casas que estamos por esos lugares por ahí desde el camino internacional va a soltar que te ponen más velocidad en cambio no estamos ahorita, no estamos entre las casas es como caminando a pie vamos a limpiar un poquito esto son bananos ya son bananos tristes vamos a mostrar el país que vamos la estamos grandes aquí vamos alcance vamos a ver vamos a ver vamos a ver punto y e no 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 es el muchacho que lo baja no, ya no hay, pero esta muy lejos, ya no alcanzamos, necesitamos algo mas largo bueno, es todo por hoy, mira esta mata de mango esta muy llena de flores, se va a cargar de mango ya de poco tiempo, asi que asi mero quedamos quedo mas o menos, esta muy alto ahi bueno pues amigas y amigos, asi como lo ven, asi quedo el trabajo, pues espero que les gusten pues no se olviden a suscribirse, suscribirse porque estoy viendo que ya tenemos mucha vista pero no se estan suscribiendose, suscribense y dejen un like y gracias por ver nuestro video, que Dios los bendiga, cuídense mucho bueno, nos vemos en la proxima, adios